hola que tal chicas chicos bueno hoy vamos a estar poniendo a prueba estas cositas de aquí así que si os interesa quedaros a verlo bueno me he dado cuenta que nunca os digo buenos días buenas tardes la verdad es que yo subo los vídeos por la tarde a las 7 de la tarde pero claro no sé si vosotros estáis viendo a las 7 a las 12 o a las 8 de la mañana así que sea como sea que estéis pasando un buen día mi café porque aquí son las 8 y media de la mañana y nada si oís un ruido es que tengo el aire acondicionado puesto porque esto es insufrible con tanto foco y tanta cosa y si os oís una musiquita es que tengo la mañana hoy vamos a estar poniéndonos esta base de maquillaje hace un montón que la saqué en el canal y la verdad es que como no salgo pues no me estoy poniendo nada pero bueno vamos allá creo que me va a estar bien porque como si hago morenita disculpad los pelos pero hay que recogerlos vamos para arriba porque aquí se suda una barbaridad y vamos a ver qué tal creo que va a estar hasta amarelleno si puede ser que sea mi tono lo que pasa es que yo tengo la cara más blanquita que el resto del cuerpo yo tengo mucha crema mucha protección solar por las manchas por las pecas me gusta no recordaba es que os digo pruebo tanta cosa y tengo tanta cosa en el cajón que llega un punto que ya no sabe ni lo que tienes ni ni por qué lo tienes ahí ni si te gusta ni si no pero así una capita ligerita unifica muy bien creo que eso ya lo comentaría cuando hice el vídeo nada he sacado dos pumps bueno pumps y creo que oye totalmente mi tono si no me encanta el acabado muy natural por ahora muy glowy por ahora muy glowy pero tiene acabado mate y es para los poros así que si yo en verano pues me iba el acabado mate porque aquí es que se suda por todos lados por todos lados como corrector me voy a estar poniendo este de revolution bueno esto no lo he dicho es en el tono 220 aunque se veía pero bueno este es en el tono y ahora pues como que se me está blanco yo este cuando no voy maquillada me lo pongo sin nada me lo dismino bien y esto pues oscurece un tantito vale el año pasado cuando me lo compré pues si estaba más morena había ido más a la piscina o a la playa no sé este año pues como que lo pongo a la playa no he ido para empezar y a la piscina pues a la piscina familiar no pública evidentemente y pues unas cuantas veces contaditas estoy intentando bajar un poquito el tono difuminando todo esto ya que como ha escuido un pelín pero creo que ha quedado bastante bien vale esto y esto hecho voy a darle un sorbina al café la tacita es del Ikea 50 centimos 50 centimos en oportunidades y me compré dulce así como somos dos tomando café todos los días pues voy gastando y listo bueno voy a sellar el rostro aunque ahora mismo la tengo bastante mate así que no no iba a sellarlo con estos pero creo que no solo voy a sellar lo que es la ojera para que no se me mueva mucho así pero lo demás no lo voy a sellar no porque se ha quedado bastante me encanta el olor de este polvo sé que hay gente que lo odia pero es que a mi me recuerda a los cosméticos de antes de nuestras abuelas y nuestras madres es que me encanta como bronceador voy a poner este como en verano pues ponemos este ya sabéis que este tiene su brochita bajo yo no lo he gastado nunca creo que nunca y voy a probar esta de aquí que es de las que compré en Adiexpress a ver que tal wow que suave es que me encanta este corte a mi me encanta a ver esto es como todo según vas probando cosas porque al principio dices esto para que sirve y esto para que sirve todo sirve para todo las reglas del maquillaje están para romperse pero cada uno a lo largo del tiempo y que va probando cosas va sabiendo que le va mejor o con que se maneja mejor así que esta para mi es estilo para lo que es el bronceador me encanta es con la que mejor me apague decidme abajo en comentarios cuáles os gustan más para el bronceador para el colorete es que incluso las miseladas a mi me encantan para el colorete incluso para esta zona de aquí y hay gente que no pero ya os digo eso cada uno me encanta me encanta una cosita más probada veis vamos a ir probando más cositas voy a sacar las bruchas podría haber utilizado esta para para la base pero ya sabéis que yo y la base por eso esta también la podría haber utilizado para el corrector tampoco la he utilizado voy a coger este de aquí que es en el tono galactic a ver si no es un tono peachy super bonito nada exagerado y me gusta un montón voy a utilizar esta nunca la he utilizado para el iluminador esta la utilizaremos otro día esta es la de Real Techniques y este es el iluminador que me vino en la última cajita de Missbox si no lo habéis visto lo dejo por ahí y este es el Dew Me After Cloud y es como un maldita vamos a probar no le veo yo partícula si puede ser que se que tenga y es potentillo se ve como hay la raya donde lo pones también mirar con lo que estoy aplicando seguramente si fuera más suelta pues no se notaría tanto pero como que es potente que se ve se ve voy a difuminar un poquito con la esponjita para que quede más integrado las cejas este vídeo se va a hacer eterno llevo 13 minutos 14 todavía no he empezado los ojos ya sabéis que yo las cejas solo las relleno y ahora sí que sí vamos a probar esta ay mira se me ha caído y que mola que gracia esta yo me sorprendí muchísimo mi pedazo espejo y mirar que pedazo de sombras para poner todo el párpado voy a coger esta de la esquinita no tiene mucho residuo pero pigmento tiene un montón yo es que lo cogía para sellar bueno me subimos todo lo que podemos y listo mirad no no se despelucha pero tiene mucho bueno estas brochitas veo que falta y le sobran son mucho de detalle vale y tiene poco de difuminar así que voy a coger esta mismo y voy a coger esta de aquí en medio mirad la pigmentación que tiene esto me está encantando como se trabaja la sombra nada parchosa nada de residuo mirad la diferencia de maquillaje de un ojo al otro me encanta soy catastrófica con este ojo a mi le habré puesto mucho pero mirad esto que he echado de más pero mirad que bien que se soluciona el tema me encantan esas sobras ir corriendo a comprarla está a 4 euros y todavía sigue a 4 euros porque lo miré ayer a ver truquito para los ojos encapotados ¿vale? intentar siempre cuando os maquilléis miraros de frente de frente literal ni nada de así ni así no de frente y poner aquí en la cuenca y pasarlo que la parte que tiene el color esté arriba ¿vale? para que cuando vosotros tengáis los ojos abiertos se os vea el color porque si lo hacéis por la cuenca natural que es por aquí abajo cuando cerráis el ojo no se va a ver nada en absoluto ¿vale? a ver yo tengo que poneros así para que lo veáis porque la cámara está ahí arriba ¿vale? mirad si yo miro recto ahora me veis el rojito bueno el rojito el color teja ahí pero si yo lo hubiera puesto aquí dentro no veríais nada en absoluto ese es un truquito para los ojitos encapotados me encanta me encanta voy a coger esta que es súper súper rara es como una lengua de gato no sé si lo podéis ver pero en forma así en punta y voy a coger el marroncito este de aquí para hacer una pequeña profundidad oye truquito esta sirve muy bien para hacer la almendra sobre todo para las que tenemos poca maña hace exactamente la cuenca y la almendra mirad y se pone ahí y bien más bien para depositar no para no para difuminar esta que estaba limpia la difumina la que he utilizado al principio la primera sombra y ahora con la misma con esta voy a utilizar un pelín del negro para seguir creando la profundidad pero nada la estoy poniendo justo en la esquinita para hacer exactamente lo mismo que he hecho con el marrón veis voy a difuminar un pelín con esta de antes no pone número así anda yo también bueno esta varadita es la A08 y esta es la A07 y con esta de aquí que es una lengua de gato voy a intentar coger esta de aquí que es un dorado dudo que se coja ah ah pues si se ha cogido evidentemente no tanto como con el dedo ahora lo intentaremos con el dedo a ver que tal pero oye se ha cogido bastante bien estoy poniéndolo con uno de los laterales y con el otro lateral cogeré la otra más clarita con el otro lateral ahí cojo la más clarita esta de aquí para ver igual pero ves esta no se nota tanto voy a utilizar los dedales como siempre este que es el que este de aquí que es el que menos fuerza hace y con el meñique voy a coger el pequeñín el de la esquinita ahí va diferencia vamos a utilizar una limpita esta que es la A10 para unir todo esto y difuminar aquí arriba voy a coger la A07 que es la que tenía el marroncito claros medio para difuminar esto de aquí esta que es así biselada que esta normalmente se utilice para hacer el eyeliner voy a coger el marroncito este de aquí no el negro perdón mirad y voy a hacer un delineado en sombra voy a hacer otra cosa como lo habéis dado cuenta como lo habéis dado cuenta yo tengo mucho plieguecito en los ojos ya una entrando a una edad que los ojos sean 100 plieguecitos la cuestión la cuestión de que no se os queden rayas y marcas y todo eso es ir despacito y sin presionar porque el momento presionéis y arrastréis se van a hacer las rayitas igual que un delineado para ese tipo de ojo mejor que un sombra porque la sombra la ponemos y de donde la ponemos ahí se queda el delineador líquido pues se va a ir por todas las arruguitas y ya os digo para mí es mucho más fácil y mucho más bonito elegante por decirlo de alguna manera un difuminado en sombra aquí me he ido de lado pero bueno nadie es perfecto y la cara no es simétrica así que no os preocupéis total si no os sale bien y no os gusta os laváis la cara y listo a otra cosa bueno voy a coger es verdad voy a coger este mismo y el negro también y voy a hacer lo mismo a ras 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 de pestañas esta pequeñita que es la A13 voy a coger este marroncito medio y voy a difuminar el negro con este de aquí pero nada un pelín para hacer como una mímica de colores de arriba y abajo tengo un poquito de de residuo de la sombra negra que he puesto ahora hace un momentito ahí pero el resto nada de nada o sea que muy 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 contenta con esta que es la aunque la voy a utilizar toda voy a coger el blanco a ver que tal y en el huesito de la ceja es un blanco mate así que perfecto porque si queda muy bonito tal vez visto en algunas fotos tal poner iluminadora ahí arriba pero lo que hace es que te abomba la zona y visualmente pues no queda elegante siempre a ser posible esta zona iluminarla con una sombra mate hace posible pero como os he dicho siempre visto a gustos de cada uno si os gusta un iluminador ahí por ponerlo me encanta me encanta voy a ponerme como máscara de pestañas esta de aquí que es la on the rise de NYX me está encantando ya lo sabéis como labial me voy a estar poniendo este que es el brink mate de color pop no se ve nada ya me lo compré hace mil millones de años en color pop hace pues desde que hice este pedido que no he hecho ocho y ahora con todo el tema de aduanas y demás pues da hasta miedo esta es una barra de normal y corriente o sea de estas vamos una barra de normal a ver tiene acabado mate significa que no es brillosito pero este va a transferir y todo lo demás vale no es nada de estos de fijo etcétera etcétera no sus fijos se quedan como muy si no tienes los labios bien esfoliados y te molesta la textura esa no te va a gustar pero nada este sería el look acabado así que vamos con las conclusiones bueno comentaros a mi esta paletita me ha encantado o sea creo que el precio original pues son 10-12 euros una cosa así y ahora la tienen a 4 euritos hay diferentes colores o sea paletas vale no me salía yo me cogí esta porque me parecía muy básica muy para coger y salir corriendo creo que te puedes hacer looks muy apañados muy naturalitos y más extremos si quieres también pero bueno me ha gustado mucho como se trabajan las sombras miradlas se difuminan super super bien la pigmentación es brutal o sea que esto es un corre veil y cómpratelo porque por 4 euros no se puede dar más las brochitas me han encantado como trabajan pero como os comento creo que quitaría alguna y pondría más de difumina eso ya lo dije cuando me lo compré pero por lo demás trabajan muy muy bien tanto estas como las de espérate que la coja más de rostro me ha encantado son super suavitas me han gustado muchísimo y creo que ya están porque todo demás ya lo tenía bueno el iluminador ya lo habéis visto es malvita no le pega nada a este look pero si os gustan este tipo de iluminadores el packaging es plastiquero muy duro mirad no es nada cremosito es bastante polvoriento yo no le veo para mi película pero a marcar todas las texturas esto sería el look acabado espero que os guste y ya sabéis si es así darle un me gusta suscribiros por aquí abajo si todavía no lo habéis hecho darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau